...leyes ahora con Carolina Santana, a propósito de la solicitud de juicio político al presidente de la república que ha hecho el movimiento Marcha Verde. Muy buenos días Carolina. Buenos días Altagracia y buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. ¿Cuál es la novedad? Está en las leyes dominicanas y yo vi a tanta gente rasgándose la vestidura por eso, que no acabo de entender por qué tanto apuro en hacer leyes para que después ni la conozcamos. Mire, eso es un punto importante. El juicio político está en la ley en sentido amplio en la república dominicana, porque está en la ley de leyes, la constitución de la república, y vamos a ver ahora cuál es el procedimiento de un juicio político. Pero la constitución de la república, uno de los artículos más importantes que tiene sobre el juicio político, es uno que dice que la ley va a regular ese proceso de juicio político. Y ustedes se imaginarán que el Congreso del Partido Oficial nunca ha regulado el proceso de juicio político. Eso es porque la constitución es del año 2010. Exactamente. En adición a eso, más importante todavía, no se necesita que la ley lo regule. Es decir, en ausencia de esa ley, de esa voluntad del legislador, no quiere decir que esos artículos de la constitución pasan a ser letra muerta. Eso es un punto importante. Lo que sí es que sería muchísimo más viable tener una ley que prescriba ciertos aspectos o que ordene ciertos temas en materia de juicio político para que las cosas estén claras. En ausencia de eso, nuestra única guía es la constitución de la república. Hay que destacar que se realizó recientemente, para el mes de junio del presente año, se habló de un proyecto de ley para regular el juicio político a propuesta del senador Valentín y con el visto favorable de la Comisión de Justicia. Y sin embargo, hasta la fecha, ese proyecto no ha sido aprobado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero fue sometido? Sí, hay un proyecto de ley que fue presentado. No es que era un proyecto de ley que versaba solo sobre el juicio político, sino que preveía infracciones puntuales que conllevarían a juicio político. Un juicio político. Exactamente. Que es algo que la constitución no hace. Habla de faltas graves. Pero, ¿cuáles son esas faltas graves? Entonces, ¿qué pasa? Que habla de faltas graves y habla de funcionarios democráticamente elegidos, electos por voto popular. Pero entonces, el único otro símil que pudiéramos encontrar en la ley son las faltas graves en la ley de función pública. Pero eso no aplica para... Es decir, no es el espíritu de esa ley, porque esa ley es para funcionarios de libre nombramiento, o de nombramiento, o de carrera administrativa, no de voto popular. Entonces, hay como un poco esa ausencia. Bueno, ya entonces se excluye la posibilidad de aplicar la ley de función pública. Exactamente. O por lo menos no es idónea. Entonces, ¿cuál sería el proceso? La parte acusadora, por decirlo de alguna manera, sería la Cámara de Diputados, que acusa al funcionario electo, en este caso, según la propuesta de ese movimiento, por ejemplo, el Presidente de la República, pero también otros, ante el Senado. La Cámara de Diputados dice, mira, yo acuso a fulano de tal, con tal cargo, de que haya realizado estas y estas acciones que constituyen faltas graves, sabrá Dios lo que es faltas graves, y el Senado entonces determina esa culpabilidad. Eso está establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República. A partir de ahí, entonces, el Senado determina esa culpabilidad, y si lo entiende culpable, queda destituido de inmediato. Eso es sin prejuicio de cualquier proceso penal que se le pueda llevar, o que se pueda llevar ante los tribunales ordinarios, o bajo jurisdicción privilegiada, etc., que correspondería por esas mismas faltas a la persona sometida. Hay otro caso, y es una pregunta, ¿hay otro caso, otro proceso en la Constitución Dominicana, o en cualquier otra ley, en la que haya que interpretar el concepto falta grave? Sí, yo vi otro. Ah, con la... Bueno, ¿qué pasa? Si el Congreso llama a interpelación a un funcionario, y ese funcionario no comparece, el Congreso puede hasta destituir, porque considerarlo falta grave, al superior jerárquico de ese funcionario, pudiendo ese superior jerárquico ser incluso el Presidente de la República. O sea... O sea, si un ministro es citado al Congreso... Citado, no cualquier citación, interpelado. Interpelado. Si un ministro es citado para interpelación... Para interpelar, exactamente. Es citado para interpelación... Exacto. Y no acude... El Congreso podía pedir al Presidente de la República su destitución. Es más o menos la interpretación. Pedir, no. Ordenar. Destituir, exactamente. O sea, el Senado puede hacer... Es un poco difícil entenderlo. O sea, el Congreso puede destituir como órgano ejecutivo. Claro. Ok. Es decir, tú... O el Congreso... Ya cita a un funcionario. Estoy buscando el artículo exacto para leerle. Míralo aquí. Es el párrafo del artículo 95. Dice, Si el funcionario o funcionaria citada no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente, perdón. Es decir, recomendar al presidente la destitución del cargo o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de esa responsabilidad. Es decir, para el Congreso de la República esa no asistencia, no comparecencia constituye una falta grave que conllevaría esa recomendación de destitución. Pero, porque la falta grave, como no es una categoría, es una interpretación. Claro, ese es el problema. En el caso del Congreso, que es quien interpela y quien hace el juicio político, ¿hay alguna falta grave aplicable al propio Congreso? No. El Congreso como tal es inenjuiciable, por decirlo de alguna manera. Es imposible, no hay ningún mecanismo para enjuiciar al Congreso. O a uno de los congresistas. Eso sí, tras, naturalmente, el levantamiento del privilegio de la inmunidad, que es un privilegio de la Cámara. Es una cosa que la gente cree, está equivocada. La gente cree que el legislador, desde que resulte electo, ya tiene derecho a un privilegio. Patente de curso. No, no, ningún, ningún. Como eso funciona es que la Cámara tiene privilegios. Y entre esos privilegios está el privilegio de inmunizar, por decir de alguna manera, a sus miembros. Como cuando la Cámara entiende que uno de sus miembros no debe de permanecer con ese privilegio de inmunidad, entonces la Cámara puede retirarlo. Porque es un privilegio de la Cámara, no un derecho del legislador. Pero ya eso es otro tema distinto al proceso del juicio político. En República Dominicana nunca hemos tenido un juicio político al presidente de la República. Sin embargo, las crisis políticas que hemos tenido en el pasado reciente han incluido la reducción de un periodo presidencial. En el caso del doctor Joaquín Balaguez, resignado en 1996. ¿El juicio político prevé la destitución y prevé una sustitución ordinaria del presidente de la República? Sí, hay una secuencia, una sucesión presidencial establecida en la Constitución que vendría a ser sustituido por el vicepresidente. Y así, en el mismo orden que establece la Constitución, que incluye incluso al presidente de la Suprema Corte de Justicia, etc. Es decir, ese es el proceso. Acusa a la Cámara de Diputados, un poco para resumir, ante el Senado. Ese Senado entonces determina la culpabilidad y en base a esa culpabilidad entonces queda destituido o no y se inicia el proceso de sucesión presidencial. Primero el vicepresidente, si ese también quedó destituido por el proceso, pues entonces el que le sigue, etc. Con un sinnúmero de funcionarios de alto rango. Por lo que, lamento informarle a quienes abogan por ese proceso que siendo el Senado prácticamente completamente del PLD, por no decir completamente del PLD... Del PLD no, de Danilo. Bueno, o del grupo de Danilo Medina, es inviable, prácticamente políticamente imposible, un juicio político de la República. No es políticamente imposible. No sé cómo lo lograría el Senado. No, no es políticamente imposible. Es matemáticamente imposible. Que no es lo mismo que políticamente imposible. No, no es igual. En matemáticas dos y dos son cuatro, en política pueden ser seis. Pueden ser seis. Y las condiciones del mundo político cambian. Ahora, una pregunta... ¿Tú sabes qué pasa? Que yo no veo, yo no imagino, en el PLD de hoy, un PLD capaz de, a su alta dirigencia, tan dividido como esté y quieran pretender que no está, no importa, a su alta dirigencia, se la lleven la vorágine. Es decir, eso es un PLD tan copular, tan capaz de decir que hay unión, sabiendo que hay división, para mantener el poder y la visual de poder que quieren proyectar. Que yo no imagino nunca que ese PLD sea capaz de algo así ahora mismo. En este momento yo no lo veo. Déjame hacer una pregunta de abogada del diablo. Entonces, como el PLD tiene ese nivel de cohesión y ese nivel de trabajar como un aparato económico, como trabaja, ¿tú crees que la ciudadanía debe quedarse sentada a ver cómo se termina en la era del PLD? No, claro que no. Ayer... Entonces, danos la receta. Ayer le decía yo a un amigo muy querido, y lo comentaba en las redes, que un periódico digital del país publicó que el 60,5% de la juventud dominicana dice que se quiere ir del país. Y él me decía... Eso lo dijo la encuesta Galo, no la... Y él me decía que lo sorprendente es que en ese nivel de desarticulación social hay este nivel de paz que hay en el país. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que este tipo de exigencias, aunque para muchos sean descabelladas, quizás se pudieron haber previsto porque ya para una parte importante de esa masa joven se ha hecho inviable el modelo político de la República Dominicana. Hay una persona que está confundida y que entiende que el juicio que le hicieron a Salvador Jorge Blanco por corrupción fue un juicio político y hay que aclararle que no. El doctor Salvador Jorge Blanco tuvo un juicio penal ordinario, no fue en el Congreso. Acuérdense que lo condenaron en contumacia el juez Severino y no fue un caso que se conoció en el Congreso. Gracias. Pero quiero... La gente está haciendo preguntas por aquí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a Carolina Santana por haber estado con nosotros y por querer quedarse también. Quédense que nos queda contenido en Enfoque Matinal.